En esta presentación, calcularemos el ingreso neto objetivo. Nuestros datos van a estar en la parte superior. Vamos a usar la misma hoja de trabajo en la que hemos estado trabajando para calcular el margen de contribución, el margen de contribución por unidad y los montos de equilibrio. No necesitamos tener toda esta información para calcular el ingreso neto objetivo, pero es útil verlo, porque es un tipo de cálculo similar. Todas estas cosas están relacionadas. Es decir, cuando nos planteamos hay que tener en cuenta los tipos de cálculos para llegar a, por ejemplo, el margen de contribución por unidad. Vamos a usar el margen de contribución por unidad, el mismo tipo de cálculo que tuvimos en una presentación anterior de este conjunto de datos, y cuando consideramos el ingreso neto objetivo, vamos a usar un tipo de cálculo similar al punto de equilibrio. Así que la razón por la que quiero poner esto aquí es para que puedan mirar estos elementos y decir, este no es un cálculo nuevo. No estamos haciendo algo diferente. Básicamente, estamos tomando los mismos conceptos que nos llevaron al punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio? ¿Cuál es la cantidad en dólares que tendríamos entonces? Para alcanzar el punto de equilibrio, podemos utilizar esa misma partida, o ese mismo concepto, con un ingreso neto objetivo, con un ajuste muy pequeño al mismo. Así que hagámoslo en nuestra hoja de trabajo. Aquí abajo, vamos a agregar primero la nueva línea de artículo 42, vamos a considerar las unidades que deben venderse para llegar al ingreso neto objetivo. Ahora ten en cuenta de nuevo, este va a ser exactamente el mismo tipo de cálculo que nuestros puntos de equilibrio. Así que va a ser el mismo concepto que nuestros puntos de equilibrio que vimos antes de que calculáramos el punto de equilibrio en términos de unidades, y luego el punto de equilibrio en términos de dólares, usando estos dos métodos, el mismo concepto aquí, vamos a comenzar con el punto de equilibrio, o no el punto de equilibrio aquí, vamos a hacer la cantidad de ganancia neta objetivo. ¿Cuántas unidades tendríamos que vender para llegar allí primero? Y luego hablaremos de por unidades. Y luego consideraremos en cantidades en dólares, de la misma manera. Así que vamos a empezar con los costos fijos como lo hicimos con el punto de equilibrio. Los costos fijos van a ser los que son. Son lo que son. Si revisamos nuestros datos hasta el tope, 153, 900, se puede pensar que el alquiler no cambia sin importar cuántas unidades produzcamos. El alquiler es el alquiler. Es lo que es. Y tenemos el objetivo de ingresos, y eso se va a dar en el conjunto de datos. Así que voy a decir que esto es igual a este número. Ahora bien, ¿qué significa ese número? ¿Qué significa un ingreso neto objetivo? Es decir, ¿cuántas unidades tenemos que vender para pensar que vamos a netear esta cantidad? No estamos hablando de impuestos en este momento. Los impuestos complican la situación. Solo vamos a decir que este va a ser nuestro ingreso neto. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cuántas unidades tenemos que vender para obtener 100.000 ingresos netos? Vamos a calcular los ingresos netos utilizando nuestro estado de resultados de margen de contribución. Pero es lo mismo que una cuenta de resultados normal, solo que es más fácil hacer estos cálculos dividiéndolos entre costos variables y fijos. Así que vamos a sumar esos dos. Luego voy a usar la función SAM para hacerlo. Así que el 153, 9 más el 100 nos da el 1, o el 253 ahora 9, y eso va a ser la desventaja, los costos fijos, más nuestros ingresos objetivo. Y luego vamos a hacer el mismo tipo de cosas que hicimos. Vamos a tomar el margen de contribución por unidad. Entonces, el margen de contribución por unidad, y eso se calculó arriba. Hicimos esos amarillos. Va a ser, por supuesto, las ventas por unidad menos el costo variable por unidad. Recuerden, por unidad, no tomando este número aquí, el total, los números por unidad. Y eso nos va a dar este artículo. Estas son todas las cantidades en dólares aquí. Y entonces, si resaltamos todo esto, puedo enfatizar ese hecho diciendo, formatee las celdas y ponga la moneda allí. Estamos hablando de montos en dólares. Vamos a hacer esto un poco más grande para que luego podamos verlo. Así que ahí lo tenemos. Y luego llevamos las unidades a las unidades que vamos a tener, así que las unidades para lograr el objetivo. Así que vamos a tomar nuestra cantidad objetivo allí, que es el 253, 9, más los costos fijos divididos por el margen de contribución por unidad. Y ahí lo tenemos. Y eso debería ser todo. Ahora, fíjate. Es el mismo tipo de cálculo, y es el mismo tipo de concepto, porque estamos hablando de que este margen de contribución significa cuánto estamos ganando después de los costos variables por cada unidad vendida. Y luego, la última vez, dividimos eso entre los costos fijos para ver cuántas unidades tendríamos que vender para alcanzar el punto de equilibrio. Bueno, ahora solo estamos diciendo, bueno, ahora solo estamos diciendo, bueno, ¿cuántas unidades necesitaríamos vender? No es un eslabón para alcanzar el punto de equilibrio, sino que añadimos a eso lo que queremos ganar, el beneficio de ello. Así que sumamos esos dos. Así que decimos, esto es el ingreso neto más lo que queremos ganar. Aquí está nuestro costo 27, o ganancia por unidad sobre costos variables, sin tener en cuenta los costos fijos, vamos a dividir eso entre los costos fijos y el ingreso neto objetivo que nos dará. Entonces, ¿cuántas unidades estas? De nuevo, en unidades, no en dolar, tendríamos que vender esta cantidad de unidades para lograr la liquidación de los costos fijos y la ganancia de los 100 objetivos. 1000 en este caso. Así que hagamos que este se vea un poco mejor. Lo haremos azul aquí. Agregaremos algunos de estos elementos y lo haremos en blanco y negro. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer el mismo tipo de cosas. Tenemos dos métodos en términos de cuál va a ser la cantidad de ingresos. Obviamente, si tenemos este 9477, podríamos tomar eso y multiplicar esa cantidad de unidades que tenemos. Vamos a tomar eso y multiplicarlo por el precio de venta y eso nos dará nuestras ventas y dólares que vamos a tener para lograr los ingresos. En otras palabras, la parte superior del estado de resultados, ya sea normal o el número de contribución, el monto de nuestras ventas y luego vamos a disminuir eso por los gastos para llegar a nuestro objetivo, que serán los 100.000. Así que voy a sublayar esto. Ya que estoy aquí, podemos sublayar esto. Podemos sublayar esto. Así que vamos a hacer el método 1 y el método 2, como lo hicimos con el punto de equilibrio para la cantidad en dólares ahora. Así que vamos a montar para lograr el objetivo de ingresos netos, ingresos netos y vamos a decir las unidades. Así que vamos a empezar con las unidades de arriba que hemos calculado arriba y vamos a decir que esto es igual a este 9477 y luego tenemos el precio de venta por unidad. Así que el precio de venta por unidad y voy a decir que va a ser igual a lo que es nuestro precio de venta que tenemos arriba. De nuevo, ni la contribución, ni el margen, ni el coste variable. Esto es lo que les vendemos a los 57 dólares la unidad. Y ahí tenemos eso de nuevo. Esto es dólares. Así que esto va a ser en dólares. Así que podemos decir que se trata de dólares y no de unidades. Y luego, si multiplicamos eso, vamos a decir que esta es la cantidad de unidades que necesitamos y esta es la cantidad en dólares. Así que este va a ser el monto de las ventas. Entonces, esta será la línea de ventas y luego esa es la cantidad para lograr los ingresos objetivo. Así que puedo copiar esto aquí, ingresos específicos. No necesitamos el método 1. Y ahí lo tenemos. Vamos a seguir adelante y lo estoy subrayando. Podemos subrayarlo dos veces. Podemos hacer que esto sea azul. Voy a hacerlo azul y voy a poner las líneas de la cuadrícula aquí. Ahora, observe que moví este aquí solo para tener algo de espacio, a pesar de que pasó y tengo esta línea de cuadrícula. Si quieres deshacerte de esa línea de cuadrícula allí, solo para que se vea bien, puedes ir a la alineación de la pestaña Inicio y luego podemos fusionar esas celdas y luego traerla de vuelta a la izquierda. Hay que tener cuidado al hacerlo. También puede eliminar la línea de la cuadrícula en el medio, si lo desea. Entonces, en otras palabras, probablemente sea más seguro no fusionar las celdas y si desea jugar con las líneas de la cuadrícula, puede tener que eliminar la línea de la cuadrícula y luego poner una caja alrededor de todo para que no tenga esa línea de cuadrícula allí. Si eso es importante para ti, o puedes, puedes. Así que hay un par de formas diferentes en las que puedes hacerlo, solo para que se vea, se vea bien, si es para fines de presentación. Y luego se puede resaltar esto. Podemos hacer que este negro sea blanco. Podemos hacer esto un poco más grande para que podamos ver ese último elemento. Y luego vamos a echar un vistazo al método 2 y vamos a empezar con el método. Tienes que conocer ambos métodos porque las preguntas de la prueba pueden tenerlo. Y también es bueno poder pensar en estos números y en cómo interactúan entre sí, cómo se relacionan entre sí. Así que vamos a decir costo fijo e ingreso objetivo. Así que eso es lo que calculamos, por encima del costo fijo y los ingresos específicos. Así que vamos a decir que va a ser igual a los 253.900. Y si tuviéramos un problema que no nos diera toda la información, nos darían básicamente este número, este número, y luego posiblemente la relación del margen de contribución. Y entonces tendríamos que tomar, vale, el coste fijo más el objetivo, el ingreso neto, es este número, y luego necesitamos el ratio de margen de contribución. Así que esta es la relación de margen de contribución, y esta es la que va a ser más confusa para la gente, porque es básicamente una relación, un porcentaje. Después de hacerlo muchas veces, entenderás por qué funciona el porcentaje, pero solo tienes que memorizar esta fórmula hasta que eso suceda. Así que calculamos esto de dos maneras en la parte superior. Entonces, nos desplazamos hacia arriba, vemos el cálculo en términos de los 47 que calculamos sobre las ventas totales menos el costo variable, o el margen de contribución sobre el precio de venta, y lo calculamos aquí sobre una base por unidad a 47 nuevamente, y podrían darnos las ventas por unidad, 57 menos 30 a 2727 sobre el 57 nos da ese mismo 47%, o simplemente nos pueden dar el 47% que no podemos usar el método 1. Entonces, si yo, en otras palabras, si digo que estos son los 47 y solo nos dan el porcentaje, no puedo usar el primer método, y entonces tenemos que conocer básicamente esta fórmula. Así que ahora verás que es un 0. ¿Por qué es un 0? ¿Formateo? Vamos a ir a la pestaña Inicio, vamos a ir a los números, vamos a aumentar los decimales. Sí, existe el formato decimal. Luego lo convertiremos en un porcentaje con el elemento de porcentaje aquí, y luego dividiremos esto. Así que vamos a decir, muy bien, esto es igual a 253, 900 dividido por el 47%, y eso nos va a dar este 542, 13 que coincide con este número aquí. Esa va a ser la cantidad necesaria para alcanzar el ingreso objetivo. Si escribo mal algo, pido disculpas, estamos haciendo la entrada con bastante rapidez. Voy a hacer que esto sea azul. Voy a hacer que estos elementos estén formateados, solo para practicar en el formato, solo para ser bueno en las mesas aquí. Y de nuevo, podemos usar este método si elegimos eliminar el borde, y luego poner un borde alrededor de él de esa manera. Si queremos que se vea bonito o más bonito, eso no es del todo necesario. Pero ahí tenemos eso. Hagámoslo una vez más. Vamos a quitar la frontera y luego vamos a mover la frontera alrededor de todo. Bien, ahora podríamos probar esto, tal como lo hicimos con el punto de equilibrio en la parte superior. Podríamos usar el mismo tipo de formato de prueba. Así que vamos a probar el ingreso neto objetivo. Así que pruebe el ingreso neto objetivo, y luego, ¿cómo lo hace? Básicamente, queremos que el resultado final sea de los 100.000, que es nuestra ganancia, que es nuestro ingreso neto. Eso es lo que queremos que sea. Eso es lo que esperamos que sea. Vamos a utilizar un tipo de estado de resultados de margen de contribución para probarlo. Así que tendremos las ventas menos el costo variable. Es el margen de contribución menos el coste fijo. Por lo tanto, este es siempre el tipo de margen de contribución CVP, el tipo de estado de resultados que queremos. Así que estamos comenzando las ventas como lo haríamos con un estado de resultados normal. Luego estamos restando los costos variables. Por lo tanto, puede ser un costo variable por unidad o costos variables totales. Tendremos ambos, porque serán fáciles de usar a menudo. Ese es el punto de este tipo de declaraciones. Pero luego tendremos el margen de contribución, el margen de contribución, y luego tendremos, y podría ser el margen de contribución por unidad, el porcentaje total que vamos a tener en el otro lado, y luego los costos fijos, y luego la ganancia neta, el ingreso neto. Muy bien. Entonces el artículo de ventas que vamos a tener, primero podemos dividirlo en un total unitario, como hicimos antes. Podríamos decir, está bien, artículos por unidad. Y entonces, ¿cuál es el precio de venta por unidad? Eso va a estar en nuestros datos en la parte superior. También lo tenemos aquí. Aquí está el precio de venta por unidad, costo variable por unidad. Voy a decir que esto es igual a, y vamos a subir a nuestros costos variables. Lo tenemos aquí. Va a ser la hoja de trabajo similar. Y luego podemos calcular el margen de contribución por unidad igual a esto menos esto, por lo que 57 menos 27. Fíjate que dice margen de contribución aquí, y podríamos tener el margen de contribución por unidad, el margen de contribución total, el porcentaje de margen de contribución. A menudo no vamos a escribir todo eso aquí. Ocupa demasiado espacio. Así que ten en cuenta que tienes que tener en cuenta que cuando se trata de tu hoja de trabajo, probablemente vamos a trabajar con todas ellas, y luego tenemos el número de unidades. Así que el número de unidades que calculamos arriba que vamos a necesitar 9477, para liquidar los costos fijos y obtener el beneficio de las 100.000. Así que vamos a decir esto es lo que estamos probando esas unidades, y luego tenemos el total, que básicamente estamos recalculando. Así que tenga en cuenta que este es el costo por unidad. Estas son las unidades, esto y esto van a estar en dólares, ¿no? Así que vamos a formatear esta moneda. Agreguemos el signo del dólar para recordarnos que esto está en unidades. Así que ahora estamos recalculando el método, una de las unidades por la cantidad en dólares por unidad, que nos da la cantidad total en dólares, o los 57 dólares por 9477 que nos dan 542, 12. 12. Si quito los centavos aquí, simplemente quitaremos los centavos, y luego tendremos la misma cantidad de unidades. Así que vamos a decir las mismas unidades hacia abajo. Este es el punto de la declaración. Podemos hacer lo mismo aquí para los costos variables, 30 veces el 9477, de nuevo, voy a quitar los centavos, y luego vamos a decir los 27 veces el 9477. O podríamos calcular esto como este número menos este número, ventas, ventas totales menos costos variables totales. Y ahí lo tenemos. Y luego vamos a tener los costos fijos, que son como el alquiler, no cambian. Eso es lo que es. Así que vamos a dar eso en los vatos. Por lo tanto, los vatos de arriba decían que los costos fijos eran 153,900 y la diferencia, por supuesto, entre los 153,900, y los costos fijos es de 100 BR net profit, el beneficio neto objetivo. Así que este es nuestro cálculo para básicamente verificar que el beneficio neto es realmente lo que queremos que sea el beneficio neto, de acuerdo con nuestro cálculo. Así que podemos limpiar esto un poco. Podemos hacer que esto sea azul. Haz esto bonito y azul. Podemos agregar las líneas de la cuadrícula, si así lo deseamos. Podemos agregar este elemento en la parte superior, haciendo esto en blanco y negro. Podemos centrar estos elementos en la parte superior y lucir algo así. Estoy.